¡Oye! ¿Qué? ¡Necesito hablar contigo! ¿Otra vez? ¿De qué? ¡De nosotros! Pues de esta relación que bailaba todo el tiempo la misma canción ¡Ya me duele la cabeza! Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Si la noche es joven, baby Yo quiero ser el dueño a tu piel Aún no puedo odiar Aún no puedo dejar Aquella gran historia de un bello amor Podré vivir, soñar, pero ahora no es igual No seré libre a los caprichos de su voz Ya no sé qué hacer sin su amor Si no la vuelvo a ver Tristeza siento en mí Dentro del corazón Al saber que la vieron andar por ahí Donde lloré y reí Donde lloré y reí junto a su corazón Dicen que está tan linda como fue ayer Ya no sé qué hacer sin su amor Si no la vuelvo a ver Vuelve a mí, palomita, otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Vuelve a mí, palomita, otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Oh, mi amor No te olvidaré Tristeza siento en mí Dentro del corazón Dentro del corazón Al saber que la vieron andar por ahí Donde lloré y reí junto a su corazón Dicen que está tan linda como fue ayer Ya no sé qué hacer sin su amor Si no la vuelvo a ver Vuelve a mí, palomita, otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Vuelve a mí, palomita, otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Oh, mi amor No te olvidaré Vuelve a mí, palomita, otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Vuelve a mí, palomita, otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Oh, mi amor No te olvidaré Música 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 Gracias por ver el video.